Música No es tuya, no es suerte. ¡Vamos! 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 No creo. Arriba, arriba. 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 muy bien tío, bien defendido bote, abre abajo hay que funcionar tío bote, abrazo bote y aquí bote 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 ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué loco, cabrón! ¡Gracias! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Gracias! ¡Celalote! ¡Gracias! ¡Bien, la pata, con la mano! ¡Gracias! ¡Gracias! No se lo ha ganado, ¿no? ¡Los, dos, tres! ¡Oh, my! ¡Hardle! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, salida! ¡Malda! ¡Muy bien! ¡Aprende! ¡Una mano! ¡Ande, voilà! ¡Aprende! Aguantamos, agotamos Vamos, vamos ¡Damos Jolte! ¡No, Jolte! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Regolte! ¡No! ¡Así es que nos lleva! ¡No, no, no! ¡No, Jolte! ¡Vamos! 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 ¡Legámonos! ¡Vamos! ¡Revolte! ¡Venga a ser fecha! ¡Lop! ¡Alcándulo! ¡Alcándulo! ¡Ven! 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 ¡Ahora ya pasamos un año! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Como va! ¿Va a probar? ¿Fuera? ¡Acho! 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 ¡Acho, Acho, Acho! Gracias.